Mantener el control de accesos en tu empresa es crítico y fundamental. Tener conocimiento de quién entra y sale resguardará la seguridad de tus colaboradores. Con Flex Access, mantén la seguridad de tu planta y la de tus colaboradores, así como resguardar tus activos. Flex Access es una herramienta que controla y gestiona los accesos. Identifica al personal que elabora dentro de tus oficinas. Permite conceder pases de acceso a los visitantes de manera centralizada. Muchas empresas carecen de un control de acceso. Esto termina convirtiéndose en un riesgo para tus colaboradores, así como de tus activos fijos. Logra gestionar la identidad de los colaboradores y autorizar el ingreso a tus instalaciones, otorgando una experiencia satisfactoria para tus asociados y visitantes. Nuestra solución es modular y se adapta a otras plataformas, complementando flujos de operación e información. Te invitamos a que sigas recorriendo este tour virtual y conozcas todas nuestras soluciones. En RCI estamos comprometidos a hacerlo difícil, fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!